La vida Abraza madura la noche Y no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad Y más y más Encontrado la vida en el camino Mentiras que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Respeto por la pared Pero no una canción No quiero perder el ritmo Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más ¡Suscríbete! 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 Y más y más Aria, otra vez tú me olvidas Hasta que me conviertan en la vida Y en mi corazón Aria, otra vez tú me olvidas Y en mi corazón Aria, otra vez tú me olvidas Aria